Reporte 100 ¿Qué es lo que ofrecen a través de Messenger, Whatsapp, mensajes SMS, Instagram, TikTok a los jóvenes de parte de los cárteles de la droga y del crimen organizado? David Saucedo es especialista en temas de seguridad y le agradezco que esté con nosotros esta mañana. David, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Quiero saludarte a ti en la auditoría de tus órganos. Esto le pasó a los jóvenes de Jalisco, aquellos que mataron. David, ¿recuerdas que supuestamente fueron a un lugar fuera de la ciudad, fuera de Guadalajara? No recuerdo exactamente los detalles de dónde a dónde, pero iban por una oferta de empleo de un call center y resultó que eran narcos. Y aparentemente, como se habrían negado estos jóvenes a participar en esa oferta de trabajo, los mataron. En efecto, Juan Carlos, hay dos fenómenos en paralelo. Por un lado, los grupos del crimen organizado están reclutando mediante ofertas falsas de empleo de alta remuneración a jóvenes que debido a la situación económica no encuentran una ocupación en el mercado laboral. Y en segundo lugar, no tenemos los resultados de la última encuesta de consumo nacional de drogas. No se levantó debido a la pandemia, pero es muy probable que la edad de consumo se haya reducido en distintas regiones del país. Esto impulsa a muchos jóvenes que lamentablemente tienen alguna farmacodependencia a buscar algún ingreso que les permita mantener el consumo. Y esto es aprovechado por los grupos de narcotráfico para reclutarlos en algún peláneo de la pirámide, ya sea como narcomenudistas, bodegueros o incluso como pequeños sicarios. Sí. ¿Mediante engaños, David, o directamente les ofrecen esos trabajos? Hay distintas modalidades, Juan Carlos. En algunos casos, algunos jóvenes se ven atraídos por el supuesto glamour que trae consigo el pertenecer a una organización criminal. Esto es sobre todo por el fenómeno de la narcocultura que se repite de manera cíclica en México desde hace ya varias décadas. En otros casos, se trata de jóvenes que sí son llevados con engaños, que son reclutados con la oferta de un empleo de alto salario, con todas las prestaciones, en ocasiones como guardias de seguridad, pero ya una vez que son reclutados, que son llevados a los campos de entrenamiento de los grupos criminales. En otras ocasiones, se trata de jóvenes que lamentablemente crecieron en un entorno de violencia, que tienen padres, primos, hermanos, que tienen algún antecedente o vínculo criminal, de modo que su transición de su infancia a alguna actividad remunerada del narcotráfico es lamentablemente algo ya frecuente, forma parte de las estructuras generacionales del narco. Y en ocasiones, como bien señalas, se trata de mano de obra esclava, es decir, personas que sin ningún tipo de interés, ni siquiera económico, son reclutados de manera forzada para que realicen labores para el crimen organizado. Sí, aquí esta semana, David, la Fiscalía de Justicia informó sobre dos jóvenes y un menor de edad, originarios de Hermosillo, que estaban extraviados en Colima y que fueron devueltos a sus hogares por elementos de la agencia ministerial, porque se coordinaron ahí la Fiscalía de Sonora con la de Colima. Juan Manuel y Emanuel, jóvenes, deben tener unos 18, 19 años, y un menor de 15, se encontraban en un hotel de Colima, hasta donde llegaron desde Hermosillo, debido a la invitación de un amigo quien les ofreció trabajo en un campo agrícola de Colima. Resulta que los jóvenes se dieron cuenta que fue un engaño y que los pretendían sumar a la delincuencia organizada allá en Colima. Finalmente, pues las autoridades lograron establecer el paradero de los jóvenes, los rescataron y los trajeron de vuelta a Hermosillo. Pero justamente bajo esta mecánica que describes, David, a través de un contacto, les dicen, vamos a tener, hay trabajo allá en Colima, van y se dan cuenta que eran narcos. Estos jóvenes tuvieron suerte, otros no han tenido suerte, porque si no aceptan, los matan, David. En efecto, les imponen pruebas de sicariato en la realización de algún evento de alto impacto, como el que tú referías al principio de esta conversación, en Lagos de Moreno, Jalisco, cuando lamentablemente algunos de ellos, varios jóvenes, fueron secuestrados, y a uno de ellos, bueno, a todos les propusieron incorporarse al cárter Jalisco, pero la mayoría rechazó la oferta, y los que quedaron bajo el influjo de metafetaminas, normalmente les dan una droga para que puedan realizar este tipo de atrocidades, lamentablemente asesinó a sus compañeros. Esto es propio de algunos grupos de crimen organizado, que les imponen estas pruebas de eventos de alto impacto, para detectar a aquellos jóvenes que tengan cierta capacidad de temeridad para realizar este tipo de atrocidades. Sí, ¿hay las autoridades que tienen que hacer, David, para prevenir estos hechos? Bueno, lo que tenemos en concreto es un incremento del reclutamiento de los grupos de crimen organizado, debido a las guerras de cárteres que hay en distintas regiones del país, hay distintos grupos que están expandiéndose, y para esto están reclutando jóvenes, evidentemente, cooptando a las corporaciones de seguridad pública, haciendo asociaciones con grupos de crimen organizado. Me parece que lo que tendría que hacer la autoridad es dirigir sus esfuerzos para castigar con severidad esta modalidad de reclutamiento que tienen los grupos de crimen organizado, que es el reclutamiento forzado de jóvenes, tanto hombres como mujeres, para sus estructuras criminales. Sí, ¿por qué quieren jóvenes? ¿por qué quieren menores de edad? Algunos de ellos son inimputables. De acuerdo con la legislación nacional, en varios estados, los jóvenes, al cometer algún ilícito, no pisan la cárcel. Evidentemente, tienen que pasar por algunos programas de atención psicológica, incluso una reclusión temporal muy corta. De modo que muchos de los jóvenes que son reclutados por el crimen organizado y que realizan alguna actividad para ellos y que delinquen, no pueden ser sancionados por la normatividad actual. De ahí que haya en algunas entidades la presión para reducir la edad penal. Yo no estoy de acuerdo, pero entiendo perfectamente la lógica del crimen organizado. reclutar jóvenes para que no sufran penas y que puedan ser puestos en libertad en la brevedad. Sí. David Saucedo, muchas gracias por ayudarnos a entender esto que está ocurriendo. Gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo. Gracias. David Saucedo, especialista en temas de seguridad. Reporte 100 Siempre, 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 siempre.